Paz y bien, que gusto mi hermano, mi hermana, vamos a compartir alguna reflexión sobre la Semana Santa, como una visión general para que la entendamos mejor. Yo me llamo hermano Joemar, soy sacerdote franciscano capuchino. Cuando hablamos la Semana Santa, pues estamos hablando de la cumbre del año litúrgico, la semana central de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Junto también hay mucha religiosidad popular, visitar las siete iglesias, las siete palabras, el viacrucis y tantas otras manifestaciones que son buenas, siempre y cuando debidamente evangelizadas. Sin embargo, vemos también en nuestra sociedad, no sé, secularista, secularizada, ¿verdad? Que la Semana Santa se vuelve turismo. Claro, no que no se pueda o no se deba, pero el caso es invertir. Todo es turismo y poco realmente de Semana Santa. Vamos a ver, el domingo de Ramos, contemplamos cómo Jesús entra en Jerusalén, la aclamación de la gente con los Ramos, la lectura de la pasión. Después tenemos el lunes, llamado lunes santo, lunes de la unción, martes de la traición, miércoles de la preparación. Y llegamos al jueves santo, que tiene dos celebraciones importantes. Normalmente por la mañana, el obispo, en la catedral, con todos los sacerdotes, celebra la misa crismal. Los sacerdotes renuevan su compromiso sacerdotal y también son bendecidos los santos orios. Por la noche tenemos la cena del Señor, la institución de la Eucaristía. El viernes santo, pues es la pasión del Señor, la adoración de la cruz también. El sábado santo, casi siempre, pues es la vigilia pascual con, digamos, las cuatro fiestas. La fiesta de la luz, de la palabra, del agua, que significa bautismo, y del pan, que es la eucaristía. Celebramos realmente el centro de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Y el domingo de la Pascua, el primer día de la semana, la victoria de la vida. Participe usted y todos tus familiares de la Semana Santa. Y que el Señor ahora nos bendiga, que el Señor te acompañe y te ilumine siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, paz y bien.